Denuncian miembros de la Confederación Nacional Campesina la presencia de autodefensas que han invadido sus predios para delinquir. Albino Orozco, miembro del ejido de la Comunidad de Palma de Altamira, municipio de Ario de Rosales, señaló que 43 ejidatarios han sido afectados, teniendo invadidos 150 hectáreas. Según los afectados, la invasión se efectuó desde el pasado 22 de agosto, pero hasta el 26 de octubre se interpuso la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado y hasta el momento la respuesta ha sido nula. Ya se hizo una denuncia por el despojo y el venir con ustedes es porque no hemos tenido la respuesta de la Procuraduría a través de la Subprocuraduría en Uruapan, o sea, está durmiendo el sueño de los justos, mientras la gente está armada se pasea ahí por el ejido con las armas visibles. Ya inclusive empezaron a bajar algo del fruto del que tienen ahí mis compañeros ahí sembrado y yo creo que este tipo de delitos el gobierno tiene que actuar con la premura que se requiere. Albino Orozco aseveró que las pérdidas por las cosechas de aguacate correspondientes a los meses de septiembre y octubre han ascendido a los 2.5 millones de pesos. El comunero amagó con que si en un plazo de 15 días las autoridades no toman las medidas necesarias, ellos lo harán por su propia cuenta. ¿En dos semanas se armarían, perdón? Bueno, entonces si no… ¿Es la idea? Es la idea, si no hacen algo ya. ¿Y responsable? ¿A quién responsabiliza? Al gobierno, a las autoridades correspondientes por no actuar, pues ya se les ha hecho saber de mil maneras y no han hecho nada. Asimismo, mencionó que los responsables son identificados como Miguel Ángel Nolasco, Presidiano Aguilar, Juan y Jairo Echeverría, Ismael Chávez García y El Vaquero, quien dice ser el abogado. Con imágenes de Nueve Palmeño, informó para Grupo Mármor, Andrea Carranza.